En el sector pues empezaron a arrojarles piedras al conductor de la retroexcavadora por lo que la policía repelió el ataque y un enfrentamiento entre los mismos pobladores. La Policía Nacional ya detuvo a siete pobladores de aquí de este sector de la Santa Isabel quienes estaban defendiéndose con piedras y han sido trasladados a la posta de aquí de la colonia Planeta se nos ha informado. Aquí se encuentra la apoderada legal de estas personas que están con documentos en mano están diciendo que las tierras sí pertenecen a una cooperativa, pero los abogados... Hay que dar video, Julito. Los abogados que están... estamos en vivo. Los abogados que están ejecutando este desalojo han dicho que estas tierras pertenecen a... a una señora de nombre Suat Costanino, Suat Costanino. Los pobladores de aquí pues ellos están diciendo que aquí no se ha hecho presente absolutamente nadie a reclamar estas tierras y que ellos desde el 2010 están pagando una cuota entre 60 y 70 mil empiras. Las han pagado por estos terrenos aquí a una persona de nombre Jorge Mendieta. Esto lo hemos sabido en diferentes ocasiones que hemos llegado aquí a estos desalojos porque esto ya es como la cuarta, quinta vez que se ha realizado este desalojo pero no se ha ejecutado como lo están haciendo hoy. Quiero agradecer este Jorge Mendieta, supuestamente una persona que estafó a estas personas aquí cobrándoles esas cantidades. Hay viviendas aquí que ya oscilan entre los 300 y 400 mil empiras.